Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Estamos en el canal OZ Producciones y aquí está la segunda y última parte con el maestro Willy Salcedo, percusionista, compositor, músico colombiano de diferentes géneros musicales, en un diálogo que sostuvimos hace 10 años y que hemos querido compartir con todos ustedes. No olvide suscribirse. ¡Bienvenidos! De esas voces que usted recuerde con cariño, sabemos que por supuesto a todos los quiere por igual, pero seguramente usted podrá destacar dos o tres voces con las que siempre se identificará para tener en una muy buena orquesta. Bueno, Héctor Viveros. Héctor Viveros. ¿Estuvo con el grupo Nietzsche? Claro que sí. Javier Vázquez, que cantó conmigo también. Mauricio de Altaire, que todavía sigue haciéndole coros a todos los artistas que vienen del extranjero. Por ejemplo, Willy Calderón, el cubano muy reconocido en Colombia, Chiquita Mayo, que cantó con los melódicos. Vino aquí, cantó conmigo. Y bueno, ahí ya, imagínate. ¡Qué bien! Excelente. Cuando hizo parte de la Colombia, ¿Usted también fue pionero de esa agrupación? ¿O ya entró cuando estaba formada? ¿Y quién era el director de ella? La conformó un señor que se llama Leigh Martin. Después llamó primero que todo a los directores. Diferentes directores de orquestas, agrupaciones. Estaban Jimmy Salcedo, Joey Madrid, Furuco. Estaba Willy Salcedo. Porque todo lo que teníamos de orquesta en ese momento, como decir, la Fania. Sí, correcto. Todos los músicos de Fania, cada uno es director de su propia agrupación. Sí. Entonces, para ese momento, yo era director de mi propia banda. Y de ser así, de que algunos de los músicos que están en esa agrupación, tocaban conmigo. Y algunos músicos tocaban con Fruco, otros con Joey. Entonces, ahí se fue como conformando la Fania colombiana, que era la Colombia All Star. Claro. Y las voces eran... Maravillosas. No sé si estoy mal, eran cuatro voces. No, eran cinco voces. Cinco voces, correcto. Joey Arroyo, Saoco, Wilson Saoco, Juan Piña, Jairo Licasales y también... Piper Pimienta. Piper Pimienta, Díaz. ¿Alguna anécdota con el maestro Piper? Porque supongo que era de muy buen genio y muy dicharachero. No, Piper era maravilloso. Con los Latin Brothers yo tuve la oportunidad de alternar con ellos. Tuve la oportunidad también de grabar en algunos discos con Piper. Bueno, tú sabes que... O sea, a todos nos cambia la vida. A todos nos llega el momento de irnos. Pero hay gente buena que se va muy rápido. Sí. Entonces, como Joey Madrid, que se nos fue hace dos años. Por ejemplo, Jimmy, que se fue también. Piper. Piper, Jairo Licasales. O sea, gente que se ha ido y que la vamos a llevar siempre en el corazón. ¿Tiene la oportunidad de encontrarse de vez en cuando con el maestro Juan Piña por allí? Juan Piña lo vi en Nueva York. Él se fue para Nueva York, se lo llevó una hija. Pero fíjate que en Miami también me encontré con un gran cantante. Sí. Con Gabriel Romero. Gabriel Rumba Romero. Imagínese, muchas de las canciones se las está grabando. El que internacionalizó La Piragua, del maestro José Barrios. Imagínese, imagínese. Él sigue componiendo, viviendo de su música allá en los Estados Unidos. Pero me parece muy bien que la gente esté haciendo eso. Me quedé impresionado cuando me enteré que había sido el primero que grabó Amor para mí, antes de Cuco Baloy. Bueno, para esa época, tú sabes que había una disputa entre los salseros y como yo era más internacional para esa época. Bueno, vi el tema, me gustó. De ser así de que lo grabé. Después me llevé la sorpresa de que Cuco Baloy también lo hizo. Qué bacano. Y de ser así que yo, a raíz de este tema, fui estrella internacional en la ciudad de Venezuela. En el país del Perú. O sea, internacionalmente. Willy tenía mucho que ver con el primer disco, Willy Salcedo, Salserísimo. Maestro Willy, los premios que usted ha recibido para ilustrar precisamente a esos oyentes que no le conocen aún. Claro que sí, doctor. Mira, yo estuve recibiendo un homenaje como uno de los mejores productores de salsa. Con Johnny Pacheco, Ralph Mercado, gente que ha hecho salsa. En la Ciudad de México recibí un homenaje y unos premios muy especiales. En Colombia he recibido también muchos premios. Me he ganado TV Novelas, me he ganado premios Chop, he ganado Simón Bolívar por música, por ejemplo, como lo de Las Juanas. ¿Cómo fue la experiencia de Las Juanas? Bueno, fue muy lindo porque me contactó Bernardo Romero Pereira para esa época. Me dijo, yo quiero hacer algo diferente. Yo sé, por X o Y motivo, Bernardo me contactó. Me dijo, yo quiero que Willy Salcedo, Salsero, me haga algo colombiano, fusionando lo que es el vallenato con la salsa. De ser así, de que yo hice salsa vallenata. Tú recuerdas, Calixto es un hombre listo que anda bajo la sabana. Toda la música del cabezote, la música de la novela en sí, la música incidental, ¿toda fue suya? Todo, 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 todo. A raíz de eso gané muchos premios y además internacionalmente fue muy, muy bien acogida la novela. ¿Y usted le grabó entonces a Carolina Sabino o ella grabó en otros sistemas? No, no, esa fue producción mía y ella recibió disco de platino. Claro. Y muchos reconocimientos a raíz de esa producción que yo le hice. De ser así que después se dedicó a cantar pop. Sí. Y ahí, plop. Mire, la música colombiana de verdad tiene un gran valor. Maestro, ¿qué tiene para estos días de amor y amistad y para este fin de año que podamos presentarle ya como orquesta a la gente que nos está escuchando? Bueno, yo le puedo ofrecer a toda la gente que esté interesada en contratar a Willy Salcedo. Willy Salcedo es salsa en sus conciertos de salsa, pero para los bailes, para los eventos y todo, Willy Salcedo interpreta merengue, cumbias, todo lo que esté de moda, Willy Salcedo. WI, WI, Salsero, arroba homemade.com, 310-695-3272. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Ha sido muy grato compartir con usted estos bellos momentos y muchas gracias por presentarnos su música y volver a recordar aquellos clásicos. Muchas gracias, de verdad, para mí es un placer. Y bueno, ya tú sabes, Willy Salcedo siempre para adelante y desde ya les quiero desear lo mejor para este fin de año. Y además, quiero desearle a todos mis amigos de Colombia un feliz día de amor y amistad y anticipadamente feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos. Y con este mensaje de amor y amistad que nos entregaba el maestro Willy Salcedo en aquel tiempo, en ese septiembre del año 2010, y los mejores deseos para una Navidad llena de paz y alegría, Willy Salcedo, en un episodio más en el canal OZ Producciones, al cual le invitamos que se suscriba y esté pendiente de nuestras novedades. No olvide darle la alerta de la campanita. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Felicidades.